Sí, te vas a poner aquí, te vas a poner aquí, 21 menos 1 por la diferencia, en este caso la diferencia es 5. La inversa de una partida, cosa que no sería pasión. Vamos a dar la inversa de otra vez uno partida. Desde el Departamento de Logística de las Empresas de Fabricantes de Humanos, que es de administración de un modelo de K, K tipo A, tiene forma de K, y tal que los lados de la base estén en proporción aurea, si A es el lado de la base y B es su ancho, y la altura sea la mitad del ancho de la base. O sea, que la altura C es igual a la mitad del ancho. Dice, expresa el volumen de una caja de tipo A en función de su altura. El volumen de una caja es A por B por C. ¿Vieron? ¿Vieron? El volumen de una caja es A por B por C. De aquí voy a sacar... Adiós, adiós, adiós. Es que tiene que ser en función de C. No se lo oye, me voy ya. Mira, no lo he visto. Yo soy una caja de tipo A en función de C. Bueno, niña, ahora sí, lo que hay en función de C. Bueno, no voy a expresar función de C. Hola. 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 ¿Qué? Y ahora, A es 1 más raíz de 5, para tiro 2 por B. Y como B es 2 por C, esto es 1 más raíz de 5, para tiro 2 por 12. Con lo cual, B, digo, A es 1 más raíz de 5 por C. Entonces, sería A, 1 más raíz de 5 por C, por B, 12 por C, ¿qué es? ¿Cómo me he quedado? Sí, lo veo normal, totalmente normal. Lo veo totalmente normal. Abre un celular, ¿qué es? Yo lo veo normal. Ahora, que tú no te quieres aprovechar esa inteligencia, pues ya está pa' la tuya. Yo creo que todavía no he entendido que os ha puesto de C por 2 por C. A es 1 más raíz de 5 por C, B es 2C, también es función de C y C es C. Y ahora, el cilindro, C sería B partido 2. ¿Cómo? ¿Qué? Esto sería. Vamos a aludir. Pero C, el valor C, ¿no sería D partido 2? Sí. Y lo que ha puesto es valor C. Porque es que me lo dice que los P en función de C. Pero ¿qué es P a A en función de C y B en función de C? ¿Vale, vale ya? Vale, vale ya. en función de la altura entonces radio va a ser 10 por la altura partido 2 y el volumen es pi R cuadrado y el radio sería y y y y y y y